Voy a recordarles que estamos en modo carnaval, Corozal celebra sus fiestas populares y es así como el próximo viernes 17 de febrero será el recorrido de la gran noche corozalera que se inicia en la oficina de instrumentos públicos, pasa por la alcaldía, sigue aterrita en el lobo continúa por el parquecito, sube a la placita del Vietnam, baja a la esquina de la cárcel toma la esquina de San Miguel bajando hasta Solotogas y llega finalmente a Valparaíso, sí señor este recorrido de la noche corozalera es el más esperado por los visitantes y por los corozaleros porque se pone en escena todo estas comparsas, todo este entusiasmo, toda la parafernalia que los coreógrafos colocan en escena para deleite de todos sus coterraños esperamos tener una noche corozalera majestuosa como todos los años estamos celebrando el carnaval número 56 porque esta es nuestra fiesta Música 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 Música